Y siempre voy a ser orgullosamente una abeja. Yo creo que cuando me presento en este tipo de eventos y veo el nivel que tiene la Universidad de Guanajuato, simplemente hace más fuerte mi amor por esta institución. Yo creo que jamás va a existir una universidad en la que yo habría querido estar que no fuera esta. Porque por encima de todo es una universidad que siempre se ha caracterizado por ser humanista. Y como se dijo en uno de los discursos, jamás es de ninguna manera discriminativa. Entonces esto va espléndido con lo que se necesita en la humanidad actualmente para progresar y para mejorar. No hay mejor universidad en el mundo que la Universidad de Guanajuato para lograr que los estudiantes tengamos esta esencia y que siempre estemos orgullosos de formar parte de la colmena universitaria. Así que para mí ser parte de la colmena universitaria es uno de los más grandes orgullos que voy a tener en mi vida y siempre voy a decir que soy orgullosamente abeja UG.